¿Cuál fue sufrido por nosotros? Sí, creo que caímos un poco en juego en un lapso del segundo tiempo, pero bueno, supimos controlar el partido después del segundo gol. Creo que ellos igual tiraban a los 10 jugadores que tenían en cada pelota parada que tenían y obviamente teníamos que defendernos y bueno, si así toca, así va a tocar en cualquier partido. ¿A qué sabe meter el gol con Chivas? No, la verdad, como te digo, muy contento. Ya venía platicando, tenía muchas ganas de convertir con esta camiseta que me ha dado la oportunidad y espero que no sea el primero de muchos. Dítele a mí a mí, dítele a mí el palco de Chivas. No, claro que no, jugué solamente 30 minutos. Creo que para una mejor versión se necesita un torneo, ¿no? Sí, claro, o sea, he venido de a poco, por lo que usted sabe, ¿no? Que me lesioné, tuve tres semanas parado y me ha costado un poquito, pero poco a poco he estado agarrando mi ritmo y creo que hoy me sentí muy bien, poco a poco vamos a ir mejorando. Sí, claro, la verdad que estamos mentalizados, queríamos ganar para tener un clásico contra la Madrid. Sí, bueno, ya antes de que Madrigal la tuviera, sabía que Amelia iba a bajar porque le vi la mirada y gracias a Dios me la bajó, si no hubiera hecho otra cosa. Pero sí, ya tenía pensado en la jugada, y eso es lo que estaba platicando, que me regañó en esa jugada, pero no le había entendido yo lo que me quería decir y gracias a Dios, salió que cayó el gol ahí. Sí, la verdad creo que sí, porque ya desde mañana estamos pensando en Monterrey, creo que ahorita dejamos en pausa ese momento del clásico y enfocarnos en la liga. Porque un jugador tiene que ser profesional, ¿no? Enfrentar cada partido como si fuera el último, no pensar en una final cuando ni siquiera la tiene.